Yo de verdad que a mí no me gusta que parezca que todos mis vídeos son para quejarme por algo, para protestar, pero es que Liberty Media a veces no me da otra opción y mira que los quiero y mira que les agradezco todo lo que han hecho por la Fórmula 1. Pero es que poco a poco van a acabar el tremendo éxito que han logrado cosechar, en fin. ¿Qué tal? Bienvenidos a Fórmula 2, bienvenidos a eso, a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de este tema. Estamos en Gran Premio de Miami, bueno, estamos a písperas, ¿no? Que se usa mucho este término. Pero en periodismo tradicional, de vez en cuando me gusta a mí saltar alguna frase de este estilo, estamos en vísperas de Gran Premio de Miami, tenéis... no, no lo tenéis, según estoy grabando me estoy dando cuenta que no he resubido el directo del otro día donde hicimos la porra de Miami al Canal Terciero, así que tendréis en futuro, ¿vale? En el canal de otro canal de Fons, es que no, no lo tenéis ahora, o sea, no lo busquéis. Bueno, a lo mejor cuando haya publicado sí, no sé, os lo dejo en descripción, ¿vale? No tengo ni idea, pero os voy a dejar ahí la predicción de Miami, ¿vale? Recordad que podéis ir tranquilos, que es mañana, empieza mañana por la noche, así que tenéis todo el día mañana también. Pero no vengo a hablar de Miami como tal, ¿no? Eso ya lo comentamos en directo, un poquito las opciones de Fernando. Se ve a Fernando contento y confiado, eso me gusta porque él lo que busca, lo que ha dicho en declaraciones, es una carrerita normal, tal, que le permita que la degradación de neumático, que es el fuerte de St. Martin, marque la diferencia. Así que, aunque a todos nos gustan mucho las carreras con lluvia y cosas locas, a lo mejor necesitamos una más tranquila para la 33. Pero bueno, no va de esto el vídeo, ¿vale? No es una previa de Miami. Quiero hablar de Liberty Media, ¿vale? Liberty Media, para el que no lo sepa, son los dueños de la Fórmula 1 o de los derechos comerciales de la Fórmula 1, más bien, porque ya sabéis esta batalla entre FIA y FOM, tal, de quién es quién. Pero ha propuesto, o quiere, ¿vale? Diez fines de semana al sprint para 2024. No habéis oído mal, teníamos tres el año pasado, este año subieron a seis, para el año que viene quieren diez. Diez fines de semana en los que haya dos carreras y dos clasificaciones. Lo que pone la miniatura no es mentira. El año que viene, con la incorporación del Gran Premio de China, esto significaría, parece una locura, pero esto significaría 34 carreras de Fórmula 1 en el año 2024. Diez de ellas más cortitas, perfecto. 34 carreras. 34 salida mínimo, con sus 34 podios o semipodios, o como se llame lo de las sprint, que no lo sé, no sé qué nombre le pusieron. Soy el único que le parece mucho, que a mí me gusta mucho la Fórmula 1, pero no nos damos cuenta de que estamos perdiendo la exclusividad y lo bonito de un acontecimiento como es un Gran Premio de Fórmula 1, que lo estamos banalizando como si fuera fútbol, tío. O sea, quiero decir, a ver, yo, de verdad, es que esto es, es que me da rabia, porque al final, el argumento lógico es millonarios que quieren ser más millonarios todavía. Y la matemática es sencilla y es fácil. Dos carreras y dos clasificaciones un fin de semana dan más audiencia que una carrera y una clasificación, porque la mayoría de gente, un viernes de libres, no se lo ve, porque no le interesa y es normal y eso es correcto. Pero a corto plazo, lo que a corto plazo va a significar más audiencia, va a conseguir generar hastío. Va a hacer que un Gran Premio deje de ser especial. Hemos pasado, en un espacio de 10 años, a tener 14, 15 carreras, a tener 20, a tener 23, a tener 24, a tener 34. Que realmente serían 24, pero entendedme, si metes carrera en los sábados, al final, yo no sé vosotros, pero yo la carrera del sábado la viví un poco como una carrera del domingo. En todo momento sabía que era más corta, en todo momento sabía que se daban menos puntos, pero no dejaba de tener esa tensión dentro de esto es como una carrera. Y aunque a corto plazo, repito, y lo lógico es que todos digamos, coño Fons, no me negarás que una sesión de quali o una carrera es más divertido que una sesión de libres, al final vamos a conseguir que el domingo, cada vez, sea menos especial. Que el día grande de la Fórmula 1 sea menos especial. Es que al final el problema va a ser a medio, largo plazo, cuando un Gran Premio de Fórmula 1, que hasta ahora era algo, pues, con su cierta trascendencia, ¿no? Con su cierta impendencia de, hostia, el Gran Premio de tal, en dos semanas o una semana, va a pasar a perder un poquito de interés. A día de hoy ya sin carreras Spin ya lo tiene, porque al final, en 23 carreras, un piloto que pueda ganar el Mundial se puede permitir dos o tres fallos, perfectamente, se puede permitir dos o tres ceros. En las temporadas donde las carreras eran 12, 15, 16 carreras, hostia, cada fallo valía más. Al final, cuantas más carreras hay, cada carrera es menos importante, porque lo que consigas o lo que dejes de conseguir en ella no te va a afectar tanto al campeonato. Y yo creo que eso, de manera indirecta, también implica que veamos carreras un poco más aburridas, porque los pilotos no arriesgan tanto, porque saben que si en esta carrera no van especialmente rápidos, tienen otras cuantas por delante. O sea, creo que al final, el hecho de que, aunque nos guste mucho la Fórmula 1, y lo lógico fuera decir, coño, Fons, pues mejor 23 carreras, y mejor 33 y mejor 43, creo que realmente esta competición es lo suficientemente compleja y especial como para que cada gran premio sea un evento único de verdad. Y cada vez que los pilotos salgan a la pista, pudieran jugársela un poco más, ¿no? Pero bueno, esta es mi opinión. Os voy a leer un poquito la noticia, ¿vale? Porque la cosa es que el formato de carrera sprint que vimos en Baku, pues se ve que ha gustado a los titulares de derechos comerciales, porque lo entiendo, al titular de derechos comerciales, repito otra vez, es lógico que le guste. O sea, a los que ponen la pasta y a los que tienen que recibir pasta a final de mes, entiendo que les mola, porque al final ven en una puta gráfica que el viernes de clasificación tiene mucha más audiencia que el viernes de Libres 1. Y luego ven en otra gráfica que el sábado de clasificación y carrera tiene mucha más audiencia que unos Libres 2 y una clasificación. O sea, es lógico que el accionista, digamos, los que ponen pasta, digan, coño, si que esto es mejor, 10 carreras no, pónmelo en todas. Pero, insisto, a largo plazo creo que esto devalúa lo que debe ser una carrera de Fórmula 1. Si a ti te gusta mucho comer helados y comes helados todos los putos días, cada día te vas a ver menos el helado, ¿vale? Me parece el mismo ejemplo. Os voy a leer, ¿vale? Porque aparte de esto, bueno, aquí está, ¿no? Aumentar el número de pruebas de Spinders 6 a 10 en el próximo calendario. Esto es noticia de Motorsport, por cierto, ¿vale? Si me acuerdo, dejo la fuente para que lo leáis con más detalle. Se han comprometido también, hay cosas, ¿no? Porque evidentemente si pasamos de las 29, entre comillas, carreras de este año con las 6 sprint a 34, pues se han comprometido a pagar un extra a los circuitos que gestionen dos carreras, porque al final no lo vimos gestionar dos carreras y dos qualis, que tres sesiones de libre es una quali y una carrera. Y eso, que va a ser 34 carreras. Y quería leeros la frase de un insider, ¿vale? Que no dicen quién es en el artículo, pero como un insider, o sea, alguien que ha filtrado esta información, que puede ser un periodista, no sabemos exactamente quién, con la que no puedo estar más de acuerdo. Y yo quiero que reflexionemos un poco sobre esto, ¿vale? Porque entiendo y de verdad que no, no me parece mal que os gusten las carreras sprint. Yo ya he dicho varias veces en este canal y en directos que, sin disgustarme de todo el formato, prefiero un fin de semana clásico. Pero es verdad que yo, por ejemplo, haría una sprint especial al año, que fuera el gran premio del año especial, como la Indy 500 o como las 24 horas de alemán, que tuviera como su propio evento en el que esta carrera, sí que sí, tiene una carrera sprint y fuera como un evento en sí alrededor de él. No meter 5, 6 o 10 aleatorias durante el año, sin mucho criterio y sin mucho bombo. Pero bueno, os leo lo que dice este Insider, ¿vale? Y me decís, si no estáis de acuerdo, porque yo es que creo que subrayo todas y cada una de las palabras, ¿vale? Aquí está, ¿vale? Hay un riesgo de saturación, comentaba un Insider. Hoy no tenemos las herramientas para demostrarlo, pero hay otros deportes que han cometido este error. La Fórmula 1 debe seguir siendo un acontecimiento. Para mí esta es la clave, la palabra acontecimiento. Algo que necesitas esperar para poder disfrutarlo, ¿vale? ¿Cómo la Liga de Campeones lo es en el fútbol? Me gusta el símil, me gusta el símil, porque el fútbol se ha vuelto completamente banal. Ahora mismo hay Liga casi todos los días de la semana. Hay Conference League, Europa League, hay un montón de competiciones. Parece que te cae el fútbol literalmente todos los días. Y yo creo que eso también ha hecho que mucha gente pierda interés en el fútbol en general y al final se quede en papel a su equipo y poco más. La Fórmula 1 debe seguir siendo un acontecimiento, como la Liga de Campeones, lo es en el fútbol. Y no como los campeonatos nacionales que ahora ofrecen algo casi todos los días. Que es lo que os decía, en la Liga Española de fútbol, ¿vale? Las jornadas de Liga ya van de viernes a lunes. Antes era sábado y domingo. Ya van de viernes a lunes. Viernes, sábado, domingo, lunes. Luego el martes tiene Champions, el miércoles tiene Champions, el jueves Europa League y la Conference League esa que se inventaron que no sé si la vea alguien. Es de locos lo del fútbol, ¿vale? Todos los días hay fútbol. Quitando un poco el gusto por la exclusividad. Me gusta mucho eso, lo del gusto por la exclusividad, amigos. Porque la Fórmula 1, a diferencia de un partido de fútbol, y no estoy comparando, ¿eh? A cada uno que le guste más el deporte que sea. Pero a diferencia del fútbol, la Fórmula 1 es mucho más exclusiva. Es mucho más cara también de organizar una carrera de Fórmula 1 que un partido de fútbol. Es algo que no se puede banalizar. No es positivo para la imagen de la Fórmula 1 que hubiera Fórmula 1 todos los domingos. No lo es. Entonces, bueno, me gusta mucho que... No, no, no estar loco y ver qué más gente piensa como yo en este aspecto. Pero bueno, la noticia, en este caso no es oficial, no es confirmado, pero sí es la intención de Liberty Media que al final es la dueña de este circo y si quiere lo va a hacer, es ampliar el número de carreras sprint para 2024 en cuatro unidades y pasar de seis a diez, ¿vale? A priori, por lo que dicen, entendemos que, con el mismo formato que ahora, clasificación al sprint y carrera sprint, ¿no? Que sea una carrera independiente a la del domingo, que no decían las posiciones, los puestos y tal, pero, bueno, pues, es que va a pasar. O sea, quiero decir, si Liberty Media quiere, es que va a pasar. Es que no vamos a poder hacer nada. Salvo que todos los equipos se pongan muy de culo con esto. Pero yo creo que los equipos tampoco son tontos y saben que si eso da más dinero a la Fórmula 1 de manera indirecta les puede dar más dinero a ellos. No sé, económicamente ya os digo, si yo fuera accionista de la Fórmula 1, yo querría, no diez carreras sprint, querría que todas fueran carreras sprint. Pero creo que a largo plazo no es algo positivo para la Fórmula 1. Pero bueno, evidentemente, tenéis la caja de comentarios ahí abajo para opinar, ¿no? ¿Qué os parece esas 34 carreras que tendríamos en el año 2024 si finalmente vuelve China? Que todo parece que sí. Y bueno, pues eso, que si os gustan, si no os gustan tal, o si a vosotros os da igual el futuro de la Fórmula 1 y lo que queréis es cuanta más Fórmula 1 mejor y pa'lante, ¿no? Que también es una opción muy respetable. Mientras os recuerdo que tenéis el canal del Bólidos que está yendo muy bien últimamente, os lo agradezco mucho. Tenéis ahí los clips y los Bólidos completos, lo tenéis siempre en descripción de los vídeos. Que tenéis el canal de la plataforma morada para suscribiros y que os podéis suscribir a este canal si también os habéis suscrito que estamos cerquita de los 30.000, ¿vale? Y así lo celebramos todos juntos en un próximo vídeo. Y nada más, la verdad, que os vaya bien en la vida, que es lo mejor que se puede desear. ¡Gracias!